Toneladas de books semanales, cientos de publicistas, diseñadores, mercaderistas, comunicadores sociales, salen semestralmente de las diferentes universidades, algunos con plata, otros no, muchos con trabajo en cosas que no tienen nada que ver con publicidad, otros con suerte que sí, pero todos salen con una cosa en común, todos quieren entrar a una agencia, si es de las top, mejor, de esas agencias que tienen en sus nombres las iniciales de leyendas publicitarias como Vivido, Leo, Ogilvy, Sachi, empíricos hay por miles en el negocio, tal vez por eso dicen que la publicidad es como el arequipo, todo el mundo le mete el dedo y lo peor es que les queda gustando, a menos de tener una palanca así como las de Corso el problema estaría resuelto, la única vía que garantiza la entrada a una agencia podría ser entonces el talento, pero el talento en cantidad y calidad, aunque hoy uno se encuentra con la misma experiencia, entonces si no tienes experiencia no puedes entrar a menos que seas mejor casi que el director creativo, si no estudiaste de noche o aplazaste prácticamente te fregaste, y para ganar experiencia hay que regalarse, regalar lo que uno estudió, que lo trasmechó, que le costó plata aprender, así fue eso, el tiempo, quedan entonces los premios, ganarse un premio ayuda a decir que hay talento, lo malo es que en la mayoría de los premios son también dedicados para jóvenes profesionales que trabajan, o sea regalar, algunos no todos, en agencia, donde fijo le metieron la mano a la pieza y hoy ya lo subieron. Toda esta realidad solo dificulta la entrada a una agencia que parece cada vez más distante al final de la carrera, un sueño y una meta que parece nublarse para los cientos de publicistas, mercaderistas, diseñadores, comunicadores, administradores, ingenieros, cardiólogos que le metieron la mano a esto y les quedó gustando. No me explico entonces como hago un video para entrar en la vida, soy una persona carente de lógica al verano, soy una persona que siente verdadera pasión por la publicidad estaría tan loco para ignorar todo esto, y aún así pretender entrar a una de estas agencias, porque solo nosotros, los publicistas de oficio, de profesión y sobre todo de corazón, estamos tan locos para seguir viendo oportunidades en donde todos los demás ven problemas. Gracias por ver el video.